Esto, sin lugar a dudas, es una mano tendida, en primer lugar, vamos a ver la respuesta que va dando, y en segundo lugar, un toque de atención importante a la Junta de Castilla y León. Nosotros siempre vamos a decir que es el pueblo verciano el que debe decidir sobre cualquier encaje territorial, por supuesto, y nunca vamos a renunciar a tener una institución de primera línea, que ese es nuestro anhelo. Pero sin ningún lugar a dudas, para nosotros es mucho más importante, muchísimo más importante, el día a día en las inversiones, y que las instituciones, tanto la propia Diputación descentralice, como la Junta de Castilla y León invierta. Y esto lo volvemos otra vez a poner de manifiesto y lo queremos dejar más claro. Y desde luego, ya lo anuncio hoy, habrá más movimientos, y no voy a decir que habrá más sorpresas, pero sí que habrá más noticias, porque no soportamos ni por un segundo más la situación que está viviendo nuestra tierra, y que presupuestos de 200 millones de euros nos despachen con inversiones ridículas, y presupuestos de 12.000 millones de euros nos despachen con lo de todos los años.